Si nos ponemos a analizar lo que establece este artículo, debe ser el objetivo esencial de un Estado, social de derecho y democracia y de justicia. Pareciera ser que durante todos estos años, entonces, nada de eso se cumplió y ahora se requiere de una ley habilitante como una especie de huida hacia adelante. ¿Qué me viene a mí a decir de fortalecer la moneda nacional? ¿A dónde queda la constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Cuando dice precisamente en uno de sus artículos, el 318, que el Banco Central de Venezuela debe ser una institución de carácter autónomo decidido para vigilar precisamente el equilibrio monetario, establecer las políticas cambiarias justas que desarrolle en una economía nacional. Entonces, ¿qué ha pasado con el Banco Central de Venezuela? Que se convirtió en una institución simplemente para financiar lo que le corresponde al gobierno desde el punto de vista de la lógica del capital perverso que están siguiendo en este momento. ¿Dónde queda el control de las divisas? En 1998, 2.500 millones de dólares era la fuga de capitales. Entonces, busquémoslo hoy día, pasan de los 150.000 millones de dólares. ¿Dónde están esos reales? En la banca de inversión internacional y en algunos banqueros que ustedes han utilizado para hacer banca de inversión y de naturalizar la función de crédito de lo que debe ser una banca comercial. ¿Vienen ustedes a decirme que van a proteger al país de potencias extranjeras? Vamos a buscar entonces los servicios de extranjería y otros servicios en manos de que el país está. Contratos leoninos que aquí han firmado, por ejemplo, para los servicios de extranjería, en donde no está metido la política nacional, sino precisamente los intereses de otros países. Y si no, busquen el contrato de ALVE con la República de Cuba. ¿Vienen ustedes a hablarme a mí de una ilusión en lo que corresponde a registrar en Venezuela la actividad de los partidos políticos? Ese fue el elemento esencial que utilizó Hitler en 1933 para acabar con la democracia en Alemania. Precisamente comenzó a meterse por la vía de los partidos políticos. Aquí nosotros no vamos a permitir que ustedes, hijos del fascismo, hijos de Hitler, pretendan acabar las brechas que todavía nos quedan para defender las libertades públicas. Este no es un discurso de cifras, ni es un discurso de ejemplos. Este es un discurso político. El pueblo que nos está escuchando allí, a ese pueblo le dirigimos nuestras palabras. Se trata de establecer un modelo económico fracasado en otras partes del mundo. Un modelo económico que no se corresponde con la realidad. Voy a decirles esta palabra. Los errores de los extremismos de izquierda muchas veces conducen a políticas e inclinaciones de derecha. Compañeros de la bancada, nosotros somos demócratas, somos revolucionarios. Jamás y nunca bajaremos nuestra servicia y nuestra cabeza contra los fascistas. Viva la democracia, viva la libertad y viva Venezuela toda. Y viva la revolución. La revolución democrática nuestra. Viva la guerra. Viva la guerra. Viva la guerra. Gracias.